Las instituciones también sienten los efectos del COVID-19 en sus finanzas. Uno de esos casos, la Cruz Roja en Pérez Celedón. La imposibilidad de realizar capacitaciones y la suspensión de actividades donde se brindaba el servicio provocan una disminución en los ingresos de la benemérita. Activamente, todo este proceso de COVID también ha venido a generar una afectación a nivel de Cruz Roja en lo que es captación de recursos, lo que es la venta de servicios a diferentes empresas o a personas, se ha visto reducido en acatamiento a las medidas de prevención del COVID, como evitar aglomeraciones y demás. También la venta de servicios, actividades, eventos sociales, carreras, de atletismo, cobertura de eventos taurinos y otros, que evidentemente están restringidos. Y es que debido al nuevo coronavirus y los protocolos establecidos por las autoridades de salud hicieron que varias de las acciones que realiza la Cruz Roja y que significan ingresos de recursos se vieran afectadas. Esto ha generado una afectación directa en las finanzas de la Cruz Roja y obviamente estamos buscando alternativas para compensar este decaimiento en los ingresos. También la venta de servicios a la caja y al INSS en su momento, al inicio de esta crisis, empezó a afectarnos ya que había muy pocos traslados y esto definitivamente nos obligó a tomar una serie de medidas de ajustes presupuestarias. En la institución hicieron números en cuanto a la baja en los ingresos, que superaría el 20%. Según nuestras proyecciones iniciales que hicimos en marzo, podía ser una afectación de hasta tres meses. Entonces se hizo una estimación de una afectación de un 20 o un 25% del ingreso y obviamente esto va a generar un impacto fuerte a final de año porque estamos buscando alguna alternativa y por eso es que estamos con una campaña de reducción de costos, análisis de estrategias a seguir y obviamente siempre insistiendo con la parte municipal del proyecto de que nos puedan financiar el personal paramédico y socorristas para las ambulancias acá en el Cantón, que es una necesidad. Muchas veces estamos ante accidentes graves y únicamente contamos con el conductor, pero es más que todo por una cuestión presupuestaria. El proyecto o las conversaciones que hemos tenido con la municipalidad se basan en contratar un paramédico o un personal más especializado. Pero en la Cruz Roja de Pérez Celedón también echan mano a la tecnología para realizar algunas capacitaciones. La otra parte de las capacitaciones es la gestión de riesgos y la prevención en las comunidades. Para esto estamos tratando de crear una serie de capacitaciones virtuales que nos permitan una interacción y de transmisión del conocimiento, no como lo hacíamos tradicionalmente, pero la idea es eso, que a partir de esta crisis se innovara un poquito más y tener un alcance mayor y tomando siempre las medidas para la prevención del COVID-19. Durante esta época de pandemia, los accidentes atendidos por la Cruz Roja vinieron a la baja en este cantón.